La logística vive hoy una transformación asombrosa y acelerada. La Cuarta Revolución ha impactado a la cadena de suministro. El desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial, el machine learning y los robots para procesos industriales, así como la necesidad de satisfacer de manera más ágil y eficiente a un consumidor cada vez más exigente, han disparado el surgimiento de centros de distribución altamente automatizados. Sistemas de resurtido dinámico, operaciones realizadas en minutos y con alta eficiencia, robots trabajando de manera colaborativa con humanos o a cargo de operar líneas completas con mínima supervisión, son escenas de un día cualquiera en almacenes sorprendentes alrededor del mundo. Centros de distribución futuristas que operan en el presente. Centros de distribución futuristas que operan en el presente. Centros de distribución futuristas que operan en el presente. Centros de distribución futuristas que operan en el presente. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 a través de los TV shows, a través de los packages de tu casa, y ahora... para ser útil. De acuerdo a Bloomberg, Amazon es trabajando en su primer robot para la casa. El proyecto es llamada Vesta. No se trata de lo que va a parecer, pero es rumored a tener computavision software y cameras para navegación. Así que se puede llegar a Rosie de Jetsons o Something Got a Vi Robot. O tal vez este Twitter le dieron a la cabeza. Otro usuario le dieron un buen punto cuando dijo, porque... ¿Quién no quiere Amazon en partes de su casa donde no tienen un Echo? ¿Puedo usar otra mano en su casa? ¿Puedo usar otra mano en su casa? ¿Puedo hacer algo como el start de Terminator? ¿Puedo usar otra manera? No es el problema. ¿Puedo usar otra mano en su casa? Taino, no es el problema. ¿Puedo usar otra mano en su casa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.